Esta mañana en nuestro bloque Más Salud vamos a conversar con la doctora Eva Obregón, ginecóloga, como ya lo habíamos presentado, sobre mitos y verdades de la cesárea. Buenos días, doctora. Buenos días, Catalina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a preguntarles al público. Ellos nos están mandando ya algunas interrogantes a través de las redes sociales. Entonces, ¿cuándo es inevitable hacer una cesárea? Bueno, hay indicaciones absolutas para cesárea. Uno de ellos es el sufrimiento fetal agudo, que quiere decir que los latidos del bebé están siendo alterados y corre riesgo a la vida del bebé. Otra indicación es cuando el bebé está, en vez de estar de cabecita, está sentado. Le llamamos otra posición podálica y cuando el bebé es demasiado grande para la pelvis de la mujer. Ahora, se habla mucho de que los doctores, algunos obstetras, quieren hacer cesárea. Sí o sí, porque las clínicas cobran más, porque en realidad el procedimiento es más barato. ¿Cuándo una madre puede decidir, yo no quiero hacer cesárea? Definitivamente, creo que quienes amamos nuestra profesión vamos a siempre priorizar el bienestar materno y del bebé. Entonces, sabemos que la manera fisiológica que el parto vaginal es el mejor. Sin embargo, en las circunstancias que te he descrito, definitivamente estamos hablando que es la diferencia entre la vida y la muerte del bebé o entre la capacidad para un desarrollo futuro de esa criatura. Tenemos ejemplos de generaciones antiguas en las que tú ves que hay personas que tienen parálisis cerebral, secuelas, lesiones cerebrales y cosas que se hubieran podido evitar probablemente si en ese caso se hubiera indicado una cesárea a tiempo. Hay varios mitos y verdades alrededor de la cesárea y nos empiezan a llegar las preguntas a través de las redes sociales. Una de ellas es cuando uno ha tenido una cesárea previa, el segundo, los siguientes hijos también tienen que ser a través de cesárea. No necesariamente. Si se espera un lapso de dos años para un siguiente embarazo, podríamos probar parto vaginal. Siempre y cuando no vuelvan a ocurrir cosas que condicionen cesárea. Claro, digamos, alguna situación que ponga en riesgo a la madre. Otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales es, ¿qué pasa cuando una madre está, digamos, para tener parto natural y al final deciden hacerle cesárea a último minuto? ¿Es decisión del doctor, de la madre? Acá es importantísima la relación médico-paciente. Siempre cuando conversamos con nuestros pacientes les explicamos. Nosotros estamos en trabajo de parto, pero el trabajo de parto es toda una aventura. Tenemos que llegar del 1 al 10 y la cabeza tiene que bajar y el bebé está en buenas condiciones. Si el bebé está en buenas condiciones y los latidos del bebé nos acompañan, si la mamá también tiene una pelvis adecuada y el bebé se acomoda de manera correcta, va a ser lo ideal, un parto vaginal. Pero también tenemos que entender que si nosotros no actuamos a tiempo, el bebé puede tener lesiones que van a ser permanentes para daño cerebral o para problemas de oxigenación. Claro, podría ser muy riesgoso. ¿Influye en algo la estatura de la mujer? Definitivamente una mujer más alta teóricamente tiene caderas más amplias. Sin embargo, hay mujeres que tienen contexturas diferentes y caderas más pequeñas a pesar de su altura. Es decir, mito descartado. Otro siguiente mito que nos llega gracias a las redes sociales con Marjorie de Surco es si la lactancia se ve interrumpida cuando hay una cesárea. Porque se dice que, claro, cuando uno da por parto natural, te ponen al bebé de inmediato en el pecho, se hace el contacto precoz. Sin embargo, cuando es cesárea tienen que limpiar al bebé, le hacen, digamos, toda la revisión de los signos vitales y se demoran unos minutos nada más en ponerte al bebé en el pecho. Este contacto precoz no se da de manera inmediata. ¿La lactancia se ve perjudicada con la cesárea? Tengo el maravilloso privilegio de estar en una institución, en la clínica Delgado, donde apenas nace el bebé, por cesárea, entra en contacto con la mamá. Esa es una ventaja, ¿no? O sea, exactamente lo mismo que ocurre en un parto vaginal. Está en contacto directo con la mamá y le llama a un otro cesárea humanizada o cesárea natural. La mamá está todo el tiempo con el bebé, el papá está presente y es una relación total de amor. ¿Y cuántas cesáreas podría soportar una mujer? Porque es una operación, ¿no? Es igual, tiene riesgo como cualquier intervención quirúrgica. Lo teórico trazado son tres. Tres, es decir, una mujer cesárea solo puede tener tres hijos. Deberían ser tres, pero ocasionalmente me ha tocado pacientes que van por su cuarta cesárea. Ahora, ¿mito o verdad? El postoperatorio de una cesárea es mucho más doloroso. La recuperación tras un parto natural demora un poco más. He visto, la verdad, a lo largo de muchos años, tengo más de 20 años de médico, toda serie de variantes. Hay mujeres que tienen un umbral de dolor maravilloso y por lo tanto su postoperatorio es divino. O sea, inmediatamente están al día siguiente caminando, actuando, interactuando y atendiendo a su bebé como si nada hubiera pasado. Además, recordemos que la paciente postcesaria está con un catéter para manejo de dolor. Y la verdad es que su evolución postoperatoria es completamente diferente a lo que estamos hablando de repente, por eso se creó el mito, hace muchos años. Depende un poco del organismo, de la fisiología de cada una. Y del manejo del dolor adecuado que hagamos. Nos llega una pregunta de Cecilia de San Luis. Me informan que ella pregunta, ¿después de cuánto tiempo puede tener un hijo si es que ella haya sido cesariada? Si es que ella quiere buscar un parto vaginal postcesaria, como le decía, dos años. ¿Y si lo quiere por cesaria también? No hay problema. No hay ningún problema. Ahora, es un poco superficial esta pregunta que nos llega, pero cuando nos vemos a los recién nacidos tras cesaria, el bebé sale, digamos, menos traumatizado. Se le ve más rosadito, un poco más limpio. Que el bebé que nace por parto vaginal se le ve, digamos, con la cara más rojita como si hubiera sufrido un poco en el parto. ¿Es verdad o es un mito que los bebés nacen mejor por cesaria? La verdad es que si la indicación está bien dada, los dos bebés deberían nacer en buenas condiciones. Es decir, con un buen tono de piel. Con un buen tono de piel, buen apgar, en realidad, que es el puntaje que se le da a los bebés para nacer. Un bebé con buen puntaje para nacer debe tener 8, 9 o 10 de apgar. Y si es bien indicado, debería ser así, tanto en parto vaginal como en cesaria. Ahora, muchas mujeres deciden hacer cesaria para poder programarla. Una mujer que trabaja bastante, que va de un lado a otro, o que el esposo viaja, deciden programar la cesaria para determinada fecha. ¿Hay alguna fecha o alguna semana en la que se recomienda realizar la cesaria? O igual que en cualquier parto hay que esperar hasta la semana 40. Definitivamente el parto o cesaria puede ocurrir a partir de la semana 37, que es donde teóricamente está maduro los pulmones. Sin embargo, es óptimo, si se va a programar una cesaria, hacerlo después de la semana 38. ¿Qué cuidados hay que tener tras una cesaria? Los cuidados de la lactancia, o sea, cuidar los pechos que no se erosionen. Independientemente, recurrir al médico a los 7 días para retiro de puntos y hacer una higiene normal con baño, jabón, agua de herida operatoria y luego pasarle algodón con alcohol. Ahora, las cesarias son muchos más comunes que antes y la cicatriz se nota menos, ¿verdad? Hace unos años, recordemos, la cicatriz se realizaba de manera vertical y ahora se hace de manera horizontal, abajo del bikini. Digamos, uno puede ponerse su bikini y no pasó nada. Es muy compatible con el estilo de vida de nosotros. ¿Cuánto tiempo dura una cesaria? Porque hay que recordar, siendo una operación, una intervención quirúrgica, hay que pasar el riesgo quirúrgico, hay que pasar por la anestesia. Luego hay un postoperatorio, digamos, una recuperación en una sala aparte, ¿correcto? La cirugía, cirugía en sí, más o menos, hablamos de 40 minutos. Ah, es poco tiempo. En promedio. Varía de acuerdo a cada paciente. Y en el postoperatorio, la paciente se queda dos horas para observación. Nos llega otra consulta, Ana de la Molina, nos pregunta, ¿cuáles son las complicaciones tras una cesárea? Uno piensa que la cesárea es fácil, se hacen unos cortes y se saca al bebito. Pero también pueden haber complicaciones. ¿Cuáles serían? Como en cualquier cirugía, te doy el ejemplo de un uñero, puede lesionarse la uñita, lesionarse los tejidos, sangrar e infectarse. Cualquier cirugía tiene esos riesgos. Sin embargo, para hacer cualquier cirugía, hacemos exámenes prequirúrgicos. Evalamos sangre, evaluamos orina, que no hay una infección escondida. Este evaluado por cardiología para ver que está en condiciones para recibir anestesia. Y por supuesto, este evaluado por un médico anestesiólogo para una indicación adecuada del tratamiento a seguir. ¿Hay tipos de cesárea? Es decir, una cesárea programada y una cesárea de emergencia. Sí. ¿Cómo funciona? Una cesárea programada es lo que estamos mencionando, que la paciente va a programar porque, por ejemplo, el bebé está sentado. Y se sabe con anterioridad, digamos, que se ha identificado dentro de las psicografías. Exacto. Entonces, ya se hace los prequirúrgicos todo a lo largo de los días y se busca un día adecuado después de la semana 38 para programar esa cesárea. Una cesárea de emergencia ocurre, por ejemplo, en una paciente que está en trabajo de parto y ocurre algo que hace que altera los latidos cardíacos del bebé. ¿Por ejemplo? Puede ser de que la placenta ya no acompañe de manera óptima el trabajo de parto y no oxigene de manera adecuada al bebé. Y los latidos comienzan a bajar. Entonces, en ese momento se ha decidido una cesárea de emergencia. Muy bien, doctora Obregón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos ha resuelto varias dudas, varios mitos en torno a la cesárea. Hay que informarse. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Y, ¿por qué no? Enviarnos más temas para seguir tratando en nuestro bloque Más Salud. Exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!